Continuamos con más del contenido aquí en el día de hoy, muchas informaciones que compartir con todos ustedes. Una de ellas es lo que ocurrió con el Partido de la Liberación Dominicana que cerró su Congreso Reinaldo Pared con las elecciones de las autoridades que van a dar el seguimiento y las riendas a ese partido. Para hablar de los detalles que ocurrió y también de las elecciones, de en qué se encausa el PLD en esta nueva etapa, está con nosotros uno de sus miembros más activos que siempre tenemos el honor de tener aquí en el show de Nelson. Está con nosotros Asiaraf Cerulli, bienvenido. Gracias, amigo. Gracias, Asiaraf, un placer. Muy buenas tardes a todos. El placer es mío, de verdad, compartir siempre con ustedes y ponernos todos al tanto de algunos temas. Así es, y en el caso de tuyo, ¿verdad? Y el partido que hay mucho de qué hablar. Claro que sí. Cuéntanos cómo te sientes con esta nueva etapa, si se puede decir, aunque sigue el mismo presidente del partido, que es Danilo Medina, pero ya hay algunos otros cambios dentro de esa organización. De verdad que para lo que pasó en el día de ayer con el Partido de la Liberación Dominicana es interesante, demuestra más que el partido es un ente democrático. tuvimos la oportunidad de que se decidiera, tanto por lo que es el presidente del partido, como por el secretario general. Así es. Así como varios de los nuevos miembros que componen el comité político. Ok. Fue un día sumamente interesante, pero también cansón por el calor y todo, desde las 7 de la mañana. Me lo puedo imaginar, me lo puedo imaginar. Sí, pero salimos contentos, salimos mucho más fortalecidos, donde se demostró la alegría que cada uno de los miembros del partido, sobre todo del comité central, expresaba en su momento de votación. Todo organizado, todo bien, compacto e interesante, donde se le dio ya la oportunidad a todos que votaran por quien ellos quisieran. Y ahí está demostrado, el compañero Francisco Domínguez Brito sacó muy buena votación, sacó un 33%, lo que demuestra que no era lo que muchos creían, que había un poder o una manipulación de los compañeros. Y eso es de valorar, es un líder dentro del partido. Totalmente. Y sobre todo lo que nos demostramos en el día de ayer es que la juventud está presente. Tuvimos el joven más votado, como fue Juan Ariel, con 1.074 votos de los 1.350 miembros que participaron en el día de ayer. Es un punto favorable también, 1.350 miembros del comité central, de 1.400 y pico de miembros, el 86% participó en lo que fue la asamblea y en lo que fue en la votación, lo que deja dicho que va a haber mucho PLD. No es como muchos quieren, que el PLD desaparezca. No, el PLD, como dice el lema del Congreso, se está fortaleciendo y es lo que nosotros queremos cada vez. Explícale a la gente la diferencia del comité central y el comité político. Que comúnmente cada partido tiene organizaciones similares. El comité central es el máximo organismo dentro del partido, donde se toman decisiones. El comité central. Y el comité político es el que pone en práctica y comienza ya a organizar las ideas. El máximo por más grande, pero el político es el más poder atendido. No es así, es lo que muchos creen, pero todo se decide dentro del comité central. Lo que pasa es que el comité político… ¿Cuántos miembros tiene actualmente el comité central? El comité central tiene 1.493. Faltan unos miembros que serán elegidos en el extranjero. El comité político tiene hasta el momento 51. Ok, ok. Entonces, por ejemplo, ¿qué decide el central y qué decide el político? Por ejemplo, todo lo que es la modificación en este congreso se decide dentro del comité central. Se eligió lo que es la comisión organizadora, lo elige el comité central. Lo que son las modificaciones estatutarias, se eligen el comité central. Ya el comité político es quien ejerce todo lo que el comité central va decidiendo. Ese es el órgano ejecutor, vamos a decirlo así, donde ya todo lo que son los miembros de comité de base, comité intermedio, van conociendo, igual que las circunstancias, municipios. Todo esto lo va dirigiendo lo que es el comité central, pero ya puesto en práctica y bien desarrollado está el comité político. Ok, entonces, ¿cuáles miembros del comité político? Escúchame, Nicole, entonces, ¿cuáles de los que pueda mencionar nuevos que hayan entrado al comité político ahora? Juan Ariel ya, como te dije, ya era miembro y fue vicepresidente del partido. Está este muchacho, Aura, entró, Sonia Mateo entró, Elías Cornelio. Y estos lo eligen los miembros del comité central, como para que la gente pueda entender. Exacto, exacto. En el hora, son muchos jóvenes, muchos jóvenes entraron dentro de lo que es el comité político. Y es algo interesante porque ya, como le decía a un buen grupo, ya es el momento de que veamos rostros nuevos, pero no es porque sean miembros del comité central o sean miembros del comité político. Es el momento ya de darle a la sociedad un rostro, pero con trabajo. Bueno, se quedan algunos, como es el caso de Monchi Fadul, de aquí de Santiago, una figura muy reconocida, que quizás puede llamar la atención de que no quedara. Quizás quedó fuera, exacto. Quedó fuera, exactamente. No, no, el compañero Monchi está dentro de los 44 del comité político. Teníamos entendido que no había quedado fuera. Él entra, él entra, según las últimas informaciones. Lo que pasa es lo siguiente. Porque también, para que nos aclares ahí mismo, tengo entendido que hay algunas reservas, o sea, algunos que decidieron poner su puesto a disposición. Lo que pasa es lo siguiente. Tenemos que entender, nosotros elegimos ayer 41, pero no son 41 per se. Los estatutos nuevos establecen que tanto el presidente del partido, que hubiese sido Danilo o Francisco Domínguez Brito, era parte del comité político ya, al igual que los dos que han sido vicepresidentes de la república, al igual que aquellos que han sido presidentes del partido y así como secretario general, y dos que hayan sido, y los dos que hayan sido los candidatos, entonces ahí se suman. Entonces, aquí viene ya Johnny Pujols, y pasa como secretario general, ya pertenece al comité político por se. Entonces, ahí comienza ya, entonces entra el compañero Marchena, que fue el que quedó 42. Y hay dos más que no van a participar. Roberto Rodríguez Martínez. Exacto. Ahí entra el compañero Monchi Fadul y la compañera Sonia Mateo. Ah, ok. Por eso entran lo que es el comité político. Y entonces, en ese caso, Fadul... Quedaría adentro, entonces. Quedaría adentro. Por esos tres juegos que se harían en el comité político. Lo importante es que nosotros ahora comencemos a evaluar lo que es el partido, ya una mentalidad mucho más abierta, porque se demostró en el día de ayer que debemos seguir reconstruyendo lo que es el PLD ante la sociedad. Y lo importante es que cada uno de nosotros, como miembro del comité central y comité político, podamos ya comenzar a salir a la calle, a enamorar cada uno de los jóvenes y mujeres que quieran ser miembro del partido y decidan servir dentro de lo que es la política en República Dominicana. Como, obviamente, acaban de terminar el Congreso y todo lo que se va a encauzar en lo adelante, pero tú, Asiaraf, como miembro también del comité central, algunas ideas que pudieran ser parte de esa salida a la calle otra vez para reconquistar ese electorado y ese voto que siempre ustedes gozaban, como de esa oportunidad. Lo más importante ahora mismo es lo que hablaba el compañero Johnny Pujols en cada una de sus actividades es comenzar ya a lo que es la formación política de todos los miembros del partido. Comenzar a buscar esa estrategia, vamos a decirlo así, que no solamente lleguemos a utilizar un micrófono para atacar al gobierno, sino que seamos un ente productivo para lo que es el pueblo dominicano como un partido grande mayoritario en la oposición, donde la oposición que hagamos sea una oposición constructiva, no solamente crítica. Entonces, eso es lo primordial ahora mismo que tenemos que lograr, que el partido comience ya a formar a sus cuadros políticos y que veamos que ya no es porque tú eres de un grupo o eres de otro grupo, sino que ya seamos peledeístas per se y comencemos ya a utilizar los micrófonos en cada uno de los programas de televisión o de radio o de las redes sociales para comenzar ya a motivar al pueblo dominicano a ver las realidades y comiencen ya a comparar lo que fueron 20 años, primordialmente los últimos 8 años del gobierno del PLD, con lo que estamos viviendo ahora mismo. Danilo Medina es la única persona en la República Dominicana que cumple con algunos requisitos, con todos los requisitos, pero no podrá ser presidente de la República nunca en la vida. Bueno, y obviamente el presidente actual, pero es el presidente en este momento. ¿Qué opinión te trae la nueva constitución, la modificación número 40, la constitución de Abinader que fue promulgada en el día de ayer? Bueno, como dices, no quiero tocar el tema de que sea el único, porque tampoco el presidente actual podrá volver a repetir. No, pero es el presidente actual. Exacto, pero con relación a eso, eso es perder tiempo, era poner algo en la constitución para inhabilitar un ciudadano, lo que para mí es inconstitucional. Pero ya estaba inhabilitado. Estaba, pero después que te pasa ese periodo, ya te habilita porque solamente fue por un periodo. Pero ya el compañero Danilo Medina... No, no, Danilo no podía nunca, de todos modos. Lo que se hizo fue ya ponerle el candado. El candado, así como lo nombra el presidente. Para que sea casi imposible modificarla. Es que el nombre del candado me da risa. Sí. Porque aquí puede venir un presidente como el que tenemos actualmente, tener el poder sobre el Congreso y tener mayoría. No, porque lo que dice este artículo Petro es, o lo que para poder modificarla se tendría que ir obligatoriamente un referéndum, no como se modificó la constitución en este momento, sino que tendría que ir a un referéndum. Entonces es casi... Todo tiene que ir al referéndum en relación a lo mío. A mi entender, todo tiene que ser tomado a través de que el pueblo decida. No, pero no obligatoriamente. Por ejemplo, ahora se modificó sin el referéndum. En el caso del artículo que indica la no repostulación por más de dos periodos, sí tendría que ir. Totalmente de acuerdo. Lo mejor es que todo vaya a un referéndum. Exacto. Que sea el pueblo que decida. Es igual que lo de La Vega. Querían entrarlo a lo que es la modificación constitucional. ¿Por qué tengo yo que decirle al presidente, darle potestad al presidente después que el pueblo de La Vega eligió a una persona? Bueno, de todas formas él se la tomó la atribución. O sea, de tener la potestad porque lo quitó. Sí. De todas maneras, cierta potestad tuvo. Y lo transfiere a un ministerio. El pueblo de La Vega no votó por un ministro. Votó por un hombre que creía que la candidatura pertenece al partido que ganó. De acuerdo. Pero ahora mismo me eligen a otra persona que el pueblo no lo quiera. Es complicado. Con relación a lo de la constitución. Y el candado. No solo el candado. Si vemos todo lo que son las modificaciones, la unificación de las elecciones, como acaba de decir. Eso ya se le ha tocado. Vemos también un artículo que lo que me da más risa que otra cosa es cambiar el nombre a una posición del Ministerio Público Administrativo a abogado de Administrativo Público. No veo cuál sería la diferencia más que el cambio de nombre. Sigue siendo lo mismo, las mismas funciones. Otro punto importante, según el presidente, es la elección del Ministerio del Procurador General de la República o Procuradora General de la República. ¿Cuál es? Él tenía potestad a través de un decreto. Ahora se lo pasa a lo que es el Consejo. Al Consejo Nacional de la Administración. Donde él tiene derecho. Donde él pudiera tener la última palabra. No, donde él pasa un nombre. No una terna. No dice eterna. No, no dice eterna. Entonces, en vez de decreto, va a ser a través del Consejo. Donde él preside. Sí, pero es diferente a que sea una persona que diga, yo te voy a poner a ti, a que tenga que ser a través del Consejo Nacional de la Magistratura. Que solamente va a afirmar si aprobamos que sea fulano de tal o fulana de tal. Entonces, eso no veo que sea algo muy relevante. Quizás ese punto a mí me sorprende mucho porque quizás en el caso del presidente no se tuvo que enfrentar a tener a alguien en esa posición. En el caso de Miriam Gemar, por ejemplo, la procuradora. Nadie puede decir que no es independiente y fue elegida por él. Entonces, a mí me sorprende la parte de que él quiera hacer ese énfasis. Si cuando él hizo eso, denombró a una persona que no era de ningún partido, que ha hecho una buena labor. O sea, lo que no entiendo es por qué querer incluir este punto si a él le resultó bien, si a él le salió bien. Son de las lecturas que ahora mismo el presidente no sabemos. Exacto, en qué se estaba encauzando realmente. No solo eso, es que vemos la modalidad con que se gobierna a veces de tirar la bola y recogerla después. Cuando el pueblo ya decide tomar acción. Miren lo de Carlos Pimentel. Dos posiciones, juez y parte. Que él renunció. Y ahora renunció. Ahora renunció, una semana y pico después. Porque se dieron cuenta que la población no lo vio bien. Le daba todo. Y que la población no lo ve bien. Entonces, tú me hablas a mí en el día de ayer sobre la firma de lo que es la nueva constitución. La número 40. Ahora somos constitucionalistas, pero ¿qué pasa? El presidente tiene al consultor jurídico que le dice no puede hacer esto porque vas a violar la constitución y vas a violar las leyes de la República Dominicana. Y como quiera se firme el decreto. Entonces, no me hables de la constitución cuando tú la violas. No me hables de la constitución y de que tú eres el paladín ahora mismo de lo más grande en cumplir con las leyes cuando tú mismo la violas. Entonces, el presidente es lo que tiene que tomar decisiones claras y cumplir con lo que ellos mismos avalan o alegan que tienen el oído en el pueblo, el corazón en el pueblo. Como dijo la vicepresidenta cuando se retiró lo de la reforma fiscal. Pero la pregunta es la siguiente. Si tú tienes el oído en el pueblo, en el corazón del pueblo, ¿dónde lo tiene tu partido? Cuando emitió una carta diciendo que todos tienen que ir a la calle a defender lo que era la reforma fiscal. Claro, claro. Bueno, el partido sí emitió una línea. Entonces, no me vengan a mí con una corte y una larga cuando eres lo mismo. No, y hubo un desastre en ese sentido. A pesar de esa línea, tampoco ni siquiera salieron muchos. No sé qué fue lo que pasó. No, si tú te pones a ver dentro de los que son presidenciales, ninguno salieron. Ninguno, ninguno salieron. No salieron. El tema del PLD como oposición, porque menciona que hay cosas en las que no está de acuerdo y en las cosas también en las que quizás no son tomadas de la mejor forma posible y que se ha dejado al gobierno, al Estado y al partido que está en el gobierno, al partido oficialista, como tomar decisiones a la ligera teniendo en cuenta que tienen la mayoría en el Congreso. Ustedes como PLD, la oposición, ¿cuándo van a robustecerla? Porque también eso es algo que yo siento que ha quedado un poquito tímido. Sí sabemos el tema de las reestructuras, del Congreso, que han estado trabajando arduamente en esta parte. Pero ¿tienen como fin salir a las calles? Ya, ya, ya. Ya terminamos parte de lo que es el Congreso. Nada más falta ponerle ya el punto a la I. Pero ya el partido tiene que comenzar. Desde ya a tener su juego claro dentro de lo que es la oposición. Y lo ha demostrado. Tenemos buenos técnicos. Juan Ariel le dio la cara. Claro, a lo de la reforma. Sí, sí, sí. Salió representando el partido. También salió a hablar con relación a lo de la reforma. Y así vamos a ver muchos compañeros que van a seguir saliendo en los diferentes temas importantes que tenemos. Salud, educación. Y ya, Acerau Seruye lo dice bien claro. Ya es el momento de que salgamos. Ya terminamos parte de lo que es el Congreso. Ya no podemos seguir esperando que elijamos a más nadie porque ya no tenemos a más nadie que elegir. Y lo que la reestructuración va siendo un trabajo de camino. Y lo más importante es eso. Ya le demostramos al pueblo dominicano que somos un partido totalmente organizado y democrático. Y es el momento de que cada uno juegue su rol dentro de lo que es la oposición, de un partido de oposición. Y a mi entender, ya tenemos que comenzar a trabajar duro para demostrarle al pueblo que somos el partido que tenemos ese poder para poder llegar al gobierno en el 2028 con un buen candidato o una buena candidata. ¿No se habló de eso en el Congreso? ¿No se vislumbraban nombres? ¿De quién podría representarles en los próximos comicios? No, todavía ya de aquí para adelante seguirán saliendo compañeros o compañeras. ¿Quién te gusta a ti? ¿Quién te gustaría? ¿Qué me gustaría? Bien, que sea el candidato presidencial. Exacto. Ahora mismo, si tú dijeras, si te preguntaran y hay que poner a alguien, tú dijeras, bueno, me gustaría fulano. El que el partido decida. El que el partido decida. No me maltrate así, así hará. Lo que pasa es que tenemos que comenzar a ver quiénes son los candidatos que van a salir. Vamos a evaluarlos. El compañero Francisco Javier ya salió. Así es. Ya ha comenzado a recorrer todo el país. No lo vi. Bueno, me imagino que sí estaba. Él estaba. Él estaba, pero no lo vi. Y fue uno de los más votados. También. Número, el tercero, dentro de la lista. Estuvo primero Juan Ariel, segundo la compañera Cristina Lizardo. Ok. Después Francisco Javier. Una buena indicación para él. Sí, sí, el tercero es cierto. Y de verdad, el compañero ha comenzado a escuchar a cada uno. Sobre alma, Iván Lorenzo, el número cinco. Iván es. Iván es una realidad. Sí, se dan cuenta que son compañeros que saben lo que quieren y lo que tienen como PLDistas. Hay que sacarle más problemas. Ahora en esta parte que Iván ya no está en el Congreso, pues. Y creo que cada uno de nosotros tenemos que jugar el rol. No solo esperar que nos digan, sino nosotros mismos hacerlo. Bien, Hacerab, muchísimas gracias por estar con nosotros, actualizarnos sobre lo que pasa en el Partido de la Liberación Dominicana, PLD, y este Congreso, Reinaldo Paredes. De PLD van a haber mucho. Sí. Van a haber mucho ahora. Claro. Mucho. Y van a sentir ese poder que tiene sobre el pueblo dominicano. En el Congreso de la Mañana, yo le hice una pregunta a un colega tuyo y voy a utilizar la misma herramienta. Si tú fueras Danilo. Ah, pero tú estabas en sintonía. Ah, me lo estaba escuchando. Estabas en sintonía en el Congreso de la Mañana. Me encanta que los fieles oyentes del Congreso. Si tú fueras Danilo hoy, ¿cuáles serían esos puntos que tú iniciarías trabajando inmediatamente en el PLD? Para la calle. Para la calle. Todo PLDista tiene que ir a la calle. Todo el PLDista no tiene que esperar que Danilo Medino, Johnny Pujols o cualquiera del Comité Central o Comité Político le dé el permiso. No, pero Danilo, Danilo. Tú siendo Danilo, Danilo a la cabeza de nuevo, hay muchas cosas que resolver, alíate de todo lo demás. La calle, hacer oposición con principios, con respeto, pero sobre todo una oposición crítica y demostrar que el PLD fue el mejor gobierno que tuvo este país. No es más de ahí. Es que nosotros, yo soy de la persona que te dice, yo no tengo que estar pidiendo permiso para ir a tocar una puerta y comenzar a hacer el trabajo de PLDista. Es el momento de que todo lo hagamos y si pasa algo, pido perdón. Ok. Pero yo... ¿Debería, Danilo, pedir perdón en estos momentos? ¿Tú crees que habrían gente que están un poquito lesionadas? ¿Tratarías de recuperar a algunos de los que se fueron? Todo el que quiera venir al Partido de la Liberación Dominicana tiene que hacerlo. ¿Qué pasa? Que Danilo, ¿por qué tiene que pedir perdón? No, el que se haya ido se fue por alguna razón. Muchos de ellos se han ido porque tal vez no lograron un puesto que electivo o lo que sea y se sintió mal porque el egocentrismo le haya caído o no sabe vivir sino con un cheque del gobierno. ¡Ay, ay, ay! Entonces... ¿Lo recuerdas tú? No, no, es que es la realidad. Si te das cuenta, muchos de los que se han ido, ¿dónde están? ¿Dónde están ocupando posiciones? ¿Dónde están realizando sus trabajos? ¿De quiénes tú hablas? Porque ahora mismo uno de los que se fue que tiene una alta posición es Julio César, por ejemplo. Yo no he mencionado el nombre. No, yo sé que no. Pero uno de los que tiene posiciones. Pero sí te puedo decir a ti, todo el que se quiera ir porque no puede realizar su trabajo dentro del Partido de la Liberación Dominicana, que lo evalúe. Nosotros vamos evaluando quién es quién dentro del partido y eso es lo que nos va llevando a ir creciendo y viendo que todo el que se interponga en lo que es el crecimiento y fortalecimiento de este partido, uno obstruye ese trabajo, que se vaya. ¿Vaticina entonces crecimiento para estos próximos años? ¿Sabes por qué? Porque si te das cuenta cómo se conforma el Partido de la Liberación Dominicana, su comité político actualmente, te das cuenta que son jóvenes. Y nosotros los jóvenes tenemos aspiraciones. Sí, claro. Y cuando tenemos aspiraciones, nuestro deber es comenzar a trabajar, no sentarnos. Y para poder ganar las posiciones que querramos, hay que tocar puertas dentro del pueblo, sobre todo, por ejemplo, Santiago, que queremos esto. Tenemos que lograrlo con el trabajo. Se demuestra que si usted no trabaja, usted no llega. No hay ya dedos que te tengan que poner o señalar para que tú lo logres. Asiaraf, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Un placer compartir siempre contigo Asiaraf Cerulle. Es parte de esta familia, no solamente del show. Él no se puede quejar. Él y su padre, porque también me le da un saludo a don Julián, que le estimo muchísimo y también es parte de esta gran familia. Don Julián entra por ahí y dice, yo quiero sentarme ahí y yo, venga, siéntese. Un placer Asiaraf. El placer es mío.